17.01, ya estamos en comunicación con la diputada Lourdes Arrieta, actual diputada que está en el monobloque Fuerza del Cielo, Espacio Liberal, y que está hace un tiempo, como ustedes saben, formada parte del bloque de la Libertad Avanza. Lourdes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto, Diego, y a toda la audiencia. Buenas tardes. Bien, gracias por habernos atendido. No, por favor. Arranquemos por el tema de esta semana. ¿Fuiste a la marcha universitaria? No, tenía vuelo de regreso a mi provincia, así es que no conseguía justamente vuelo para los próximos días, así es que aproveché a regresarme a mi provincia. Pero sí, justamente el vuelo se dio a las 5 de la tarde, ya estaba en Aeroparque, sé que se movilizó más de un millón de estudiantes, docentes de todo el país, fue multitudinal, inclusive en mi provincia. ¿Y te hubiese gustado ir si hubieras estado acá y no en el medio del viaje? Cuando no era legisladora no solía ir a las marchas. Creo que no hubiera estado presente, pero sí acompaño. O sea, si acompañás el reclamo, digamos, de mejora de presupuesto universitario. Exactamente, y creo que mi mejor participación va a ser dentro del Congreso y no en la calle. Y tu participación dentro del Congreso, ¿tu voto ya lo tenés decidido? ¿Vas a votar a favor o en contra del veto? Lo estamos analizando con el equipo, pero siempre va a ser a favor del prójimo. ¿En este caso sería...? En este caso de los estudiantes, siempre a favor de ellos, exactamente. Ok, si estás a favor de ellos, entonces vas a tener que rechazar el veto. Lo estamos analizando. Sí, pero para las dos cosas juntas a la vez, Lourdes, no se pueden dar. Lo estamos analizando. Ok, está bien. Siempre a favor del prójimo, sí, sí. Está bien. Siempre a favor del estudiante. Está bien, entiendo entonces que estás analizando, pero que tenés ya un... Tenés, ¿cómo decirlo? Media mano levantada para rechazar el veto. No la mano entera, pero media mano levantada. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Lourdes, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. ¿Qué tal, Nico? Un gusto. Igualmente. ¿Te seguís considerando parte del oficialismo? De aquí a un tiempo, creo que ese romanticismo que tenía encantados a muchos, o nos tenía encantado a muchos, pero a Libertad Avanza se ha ido fumando. Así es que podría decir que en algunas cosas acompaño y otras cosas no. Pero no te sentís parte de la fuerza política que está en el gobierno. Y creo que han hecho todo lo posible para correrme. ¿Quién? ¿Quiénes? Algunos que secundan a Javier. Es así. Uno le puso garra, amor, fuerza a este proyecto, sobre todo para bancar a Javier. Y bueno, quienes lo secundan y quienes lo rodean se encargaron de empezar a aislar a las personas que realmente estamos y estábamos confiados en este cambio. Y bueno, están haciendo cosas que uno no está apoyando, no le parecen que están fuera del discurso de campaña. ¿Y ahí incluís principalmente a Karina Milei? No, no sé. Yo creo que más abajo. ¿Martín Menem? O a los costados. Podría ser. ¿Crees que él es uno de los artífices de que te hayan corrido o que te hagan sentir fuera del espacio? Yo creo que no tuvo el suficiente coraje para enfrentarse, para preguntar cómo estaba, para apoyarnos, para apoyarme a mí. Creo que esperó que el momento para sacarme, ¿no? Hay otros que seducen con otro tipo de intereses y de promesas que uno no tiene. Lourdes, ¿resiste algún tipo de, no te digo amenaza, pero sí sugerencia o presión para que no solo te vayas del bloque si no renuncies a tu banca? A mí lo que me ofrecieron fue, no específicamente, a ver, presiones para que deje la banca. No directamente, pero ya había como un esquema armadito de paso por paso de ir agotando mi paciencia o buscando la manera de que yo pise el palito para tener una excusa de sacarme o prometerme algo y salir de la banca. Pero lo que sí me, una persona muy cercana a la presidencia de la Cámara, la misma tarde que presento el proyecto para investigar, armar una comisión investigadora que justamente aborde los hechos del día 11 de julio de la visita al penal de Seiza, me ofrecieron un monobloque. ¿Y esa fue la oferta que aceptaste, digamos? No. No, no. ¿Pero terminaste en un monobloque? Más adelante lo terminé en un monobloque, pero en ese momento yo seguí con mi proyecto. Tu proyecto, para quienes están escuchando, es por la visita que seis diputados y diputadas de la Libertad Avanza, entre un grupo en el que vos estabas, visitó a un grupo de detenidos por delitos de lesa humanidad en el penal de Seiza, que vos denunciaste, no solo en el Congreso, sino ante la justicia. ¿En qué crees que va a derivar esa investigación? La nada. ¿Por qué? Como siempre. Por lo que es, por ejemplo, la Cámara, yo creo que se han acordado el bloque oficialista con algunos dialoguistas de que esto no escale, de dejarlo allí, igual que otros proyectos que también se presentaron. Así es que, para mí, termina en la nada, en una insistencia en silencio, nada más. Estamos hablando con Lourdes Arrieta, diputada de la Fuerza del Cielo, Espacio Liberal, que es un monobloque, ex integrante de la Libertad Avanza. Lourdes, en estas semanas, en este tiempo, tuviste tiempo ya para reflexionar acerca de la última dictadura cívico-militar. ¿Tenés una mirada ya distinta a la que tenías hace un tiempo? Mirá, la mirada siempre fue la misma. Uno entiende lo que ha sucedido de un lado y del otro y acompaño a todas las víctimas. Repudio, como cristiana, cualquier acto de violencia, no solamente lo que sucedió en la dictadura. Creo que hay que construir de ahora hacia adelante y sí merece una crítica al sistema educativo en todos los niveles. ¿De qué es lo que se enseña? Porque yo hace más de 15 años que no curso en la secundaria, por ejemplo. Bueno, en la universidad se hablaba, pero yo cursé en una universidad privada. Pero este tipo de temas, de lo que es la secundaria, casi que se pasan por alto. Yo vengo de una provincia del interior donde se vive en otro tipo, se piensa otro tipo de temas, otro contexto. Entonces, creo que debería haber una reestructuración también de la educación, de qué es lo que se está enseñando. Lourdes, pero ahora que tenés, de acuerdo con lo que vos venís contando, otra información y un conocimiento exacto de quiénes eran las personas que fueron a visitar, ¿te arrepentís de haber ido a esa visita? Como lo dije en varias oportunidades, me arrepiento, sí, me arrepiento. Creo que ya es un tema que ha quedado, que lo he explicado por distintos medios, lo explico en este también. Creo que sí, hay nombres relevantes, de los cuales son más de mil nombres fáciles de personas que han cometido este tipo de delitos. Y bueno, creo que la sociedad ha sabido entender que no ha sido uno, han sido varios y que se ha puesto el tema otra vez en discusión también. Bueno, muy bien. Volvamos a otro tema que tiene que ver con la actualidad. Te lo preguntábamos al principio, pero quiero insistir porque es un tema sumamente relevante. Vos recién decías que estabas a favor del reclamo universitario. Y entonces, ¿qué es lo que te falta definir o qué tenés que pensar para terminar de definir tu voto? Ver si rechazás o no el veto presidencial que da de baja la ley de financiamiento universitario. Lo que tengo que definir, terminar de definir, es mi discurso. Nada más. Ok, tu discurso. Exactamente. O sea, tu voto sí está definido. Yo dije recién, lo estamos analizando. Pero lo que tengo que definir es mi discurso. ¿Por qué? ¿Qué tenés que definir tu discurso en particular? A ver, hay ciertos engranajes que hay que terminar de entender. Que para desfinanciar una universidad pública hay que saber que el bolsillo del argentino puede bancar una universidad privada. En campaña, Javier instó lo que es el tema de vouchers para que la persona reciba el dinero y que pueda elegir su sistema, perdón, la carrera que él quisiera estudiar. Pugnó por la oferta educativa privada, pero nunca dijo que iba a desfinanciar las universidades públicas. No, nunca dijo. Entonces, también hay algo fundamental que me dijo una vecina hace poco, que si vos desfinanciás las universidades públicas generás mayor delincuencia. Porque es tal cual, o sea, no hay que ser tan inteligente para darse cuenta de lo que está pasando. No hay que saber de economía. Creo que en esos son pequeños detalles que uno va escribiendo o va pensando y analizando también. Tengo la última. ¿Te están presionando desde el gobierno para que votes a favor del veto? No, 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 no. Algún que otro llamadito para ver cuál es mi postura. Así es que, bueno, seguimos analizando, como les digo a ustedes, a la audiencia y al gobierno. Muy bien. Solo banco las ideas de la libertad y creo que, perdón, creo que en un Estado donde prima las libertades, la vida, la libertad y la propiedad, entre ellas son pilares fundamentales la educación, la salud y la seguridad básicos para todo un Estado y para que este contrato social pueda convivir, ¿no? Así es que eso lo banco siempre. Lourdes Arrieta, diputada nacional por la Fuerza del Cielo, Espacio Liberal. Lourdes, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.